Bania Masías estudió en el Colegio Villa María. Se inició en el ballet en la Escuela de Luz y Telge en 1987. Participó en el concurso latinoamericano infantil de ballet infantil en dos oportunidades. Ganando la primera vez medalla de plata y luego la medalla de oro. Desde el año 1997, participa en roles de primera bailarina con el ballet del Teatro Municipal de Lima. Posteriormente participó en obras de ballet como Don Quijote donde fue solista. Y estudió en Cuba y Boston, donde bailó con el American School of Ballet. Masías pasó con honores los exámenes de la Royal Academy of Dancing, academia británica a la cual está afiliada la de Luz y Telge. Incursionó con éxito en la danza contemporánea con la destacada bailarina-coreógrafa y Bon Bon. Mollendorf, representando al Perú en festivales de las principales ciudades de Alemania, Italia, España y Aruba. Egresada de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Fue alumna de intercambio de la Universidad de Maastricht en Holanda. En el año 2005, formó el grupo Ángeles de Arena con jóvenes acróbatas de las calles de Lima y también creó la Escuela y Compañía de Baile de Uno Dance. A principios del 2006, formó parte del elenco de la obra musical Broadway Nights. En 2007, puso en escena la obra musical Mezcla, que fue relanzada en el 2008, como Mezclados y posteriormente como Más Mezclados. En 2010, participó en la obra de teatro El Musical 2010 producido por Preludio Asociación Cultural de Denise Dibos. En enero de 2012, nació su primer hijo de nombre Adrián, fruto de su relación con Eric Hunt, que, el 28 y 29 de marzo de 2011, su compañía, D1 Dance, se presentó en el Festival de Coreógrafos en Nueva York Broadway, en el Manhattan Movement and Arts Center. Organizado por el colectivo R. Evolución Latina, www.revoluciónlatina.org. El mismo año dirigió el musical Tulima en el Teatro Peruano-Japonés. Presentado también en única función en la Plaza de Armas de Lima. En 2012, participó en la dirección coreográfica del musical Chicago. Seguidamente presentó el Festival Internacional de Culturas Urbanas, Pura Calle, en Lima. Actualmente realizó la dirección coreográfica de Mamma Mía. Destacada entre los 49 peruanos más innovadores de la historia y nombrada con la medalla de honor, por la ciudad de Lima en el 2014. Es embajadora de la marca Perú, miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Cultura, y miembro del Directorio de Perú 2021.